Muy buenas y bienvenidos a otra guía rápida de Guthering Waves. En la descripción tendrás todas y suscríbete y pregúntame para que te haga yo 800 guías más. Esta semana no voy a parar de subir vídeos así rápidos de Guthering Waves. En este caso te quiero hablar del nivel. En este caso es importante tener en cuenta que hay tres niveles en Guthering Waves y los tres son importantes, cada uno para lo suyo. Entonces te voy a contar todo y hasta qué punto tienes que llegar en cada uno de los niveles para poder jugar bien. Bien, el primero es el nivel de unión. Aquí lo estoy tapando como siempre. Aquí detrás, como veis, nivel de unión y fase Sol 3 que te sube a rango 2. Estos niveles, vuelvo aquí, te cuento, se suben con experiencia de unión. Es la experiencia esta que parece un Sol que nos dan, por ejemplo, en las misiones. Todas nos dan esta recompensa que es la experiencia de unión capturando ecos. En todo nos dan experiencia de esta, haciendo misiones diarias. Esto es lo que nos va a subir el nivel base. Este nivel, cada 10 niveles nos sube el rango de mundo. El rango de mundo este, que estoy en rango 2, es la dificultad del mundo. De los enemigos nos darán, cuanta más dificultad, mejores recompensas o más recompensas. Pero también va a ser más difícil matar al enemigo. Entonces, si es muy difícil, nos hemos pasado de nivel, siempre podemos disminuir la fase. Esto una vez al día solo, creo, sí, cada 24 horas. Pero podemos hacer que sea un poco más fácil si nos hemos pasado. Pero aún así, también nos... No sé hablar. Nos reducirán las recompensas si bajamos el nivel, evidentemente. Cuando subimos al 20, 40, 60, o sea, en los pares, cada 10 niveles pares, nos tendremos que pasar una pequeña misión para subir el nivel. Si no, yo, por ejemplo, al subir al 10, ya me subió a rango 2, sin preguntar. Pero cuando suba un poco más, pues sí que hay que pasar una pequeña misión que es como para evidenciar que vas a subir de rango. Como para decir, oye, esto ya no es un juego, estamos ya avanzando en la historia y cada vez va a ser más difícil de verdad. Así que, haz esta misión, pero ten en cuenta que vas a subir de rango el mundo y va a ser más difícil. Esto cada 20 niveles o así, te hacen como esa pequeña misión de ojito, que va a empezar la dificultad. Este es el nivel, básicamente, de tu cuenta. Ten en cuenta, por ejemplo, que este nivel también te desbloquea cosas. Al nivel 10 de Unión te desbloquea la guía. La guía es una de las cosas más importantes que tienes en el menú. Haré un vídeo, ya hice un vídeo genérico, que ahí explico todo, pero haré un vídeo detallando la guía, los personajes, los ecos, todo lo que hay que hablar un poquito más en detalle. Así que suscríbete, si no estás suscrito, que ahí vendrá el vídeo y en la descripción los tendrás todos. Pues básicamente la guía se desbloquea a nivel 10. Por eso este nivel es importante. Pero, dejando de lado estos niveles, el más importante de todos se encuentra aquí, en el módulo de datos, que es este, el progreso de la colección de ecos. Este nivel es básicamente coleccionando ecos, capturando los enemigos del mapa, se va subiendo. Como ves, aquí tenemos una experiencia, que es la experiencia que nos da al capturar ecos, al matarlos y tal. Este nivel, ¿por qué es importante? Porque hace que nos salgan mejores ecos. No te salen mejores ecos porque tú vayas a una zona nueva o porque hayas subido el nivel, el otro nivel. Simplemente son más difíciles, pero no salen mejores. Ten en cuenta que los ecos en este caso funcionan como el equipo. Además de darte habilidades extra, te dan los sets de equipo, que serían los artefactos en Genshin Impact, por ejemplo. Por poner un ejemplo. En este juego te equipas las armas y los ecos. Como equipo de personajes son los ecos. Entonces, te interesa tener ecos de 5 estrellas, de niveles altos y con buenos substats. Para tener buenos substats, pues tendrás que farmear el mismo eco 46 millones de veces hasta que te salga el substat que tú estás buscando y que sea bueno. Pero no te conviene hacerlo hasta que no llegues al nivel 15. Esto es lo que te digo. Por eso aquí tienes que farmear ecos, mata todo lo que veas, farmea como un loco porque te interesa llegar al 15. No te preocupes de si este es mejor, de cuál equipo, equipa al que te parezca. De hecho, tiene un botón de auto equipar los ecos, cada personaje. Equipa al que sea porque no te importa hasta que no llegues al nivel 15. En el nivel 15, ¿qué pasa? Que te empieza a salir la máxima rareza absorbible de 5 estrellas. Que estoy tapándolo otra vez, pero bueno. Aquí se ve que es la dorada. En el 14, la máxima es la de 4 estrellas, que es la morada. Entonces tú, al final, vas a querer personajes que tengan todo equipado en dorado. No vas a querer de 4 estrellas. Por lo tanto, todo esto lo vas a acabar quemando. Vas a quemar todos los objetos hasta conseguir los de 5 estrellas y mejorar los buenos ecos. Por eso tienes que volverte loco hasta llevar a nivel 15. En el nivel 15 ya farmeas, ya vas mirando los substats y ahí ya lo tienes en cuenta. Pero hasta entonces, mata todo lo que veas y vuélvete loco farmeando. Pero no tengas mucha preocupación. Por eso te digo que esta barra de nivel es la más importante y hay que ponerse a farmear para llegar al 15. Es el objetivo. Aquí tenemos la lista de los ecos, que como ves, pues hay más rareza, menos, son más fuertes o menos. Pero ninguno de estos es dorado. Porque incluso los difíciles, estos que salen como un boss en el mapa, que te sale la barra de vida y tal, que es un poco más difícil, esos son de 4 estrellas. Hasta que no tengas el nivel de 15, de este nivel que te he dicho, no te van a salir los buenos. Por lo tanto, sube nivel 15 lo primero. Y como decía, aquí en los resonadores, si tú te vas aquí a esta pestañita, tienes el equipado, que aquí vemos los ecos, y le das equipar automáticamente aquí debajo y que te ponga los que sea. Ya más o menos el juego sabe cuáles son mejores, aunque no te hace sets. Por ejemplo, aquí le doy equipar automáticamente y no tiene ningún efecto. Que los efectos son cuando tienes, bueno, aquí también, efectos son cuando tienes dos o más del mismo tipo. Pues Pai decidió que automáticamente no era necesario poner efectos. Pero bueno, nada más. Ten en cuenta que tienes que subir esos niveles, el de los ecos a nivel 15, y el otro, pues cuanto más, mejor, porque también te van a dar recompensas y tal en los eventos. Y ya está. Esto era el tema de los niveles. Siguiente vídeo en la descripción estarán todos. Preguntadme lo que sea, que yo os hago vídeos de Guzeling Waves. Vamos a ir al grado. No quiero hacer vídeos muy largos ni muy editados. O sea, grabo, te lo cuento y siguiente. Y una vez ya hayamos jugado, porque al principio soy un novato como vosotros, cuando ya lleve tiempo jugando ya haré vídeos muy editados y guay de dónde están estos secretos. Esto es para aprender a jugar. Todos estamos empezando. Así que nada, disfruta del juego, que es lo importante, y hasta la próxima.